¡Hola! ¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos al canal. Vamos con la segunda parte de las acciones del IBEX. Están ordenadas por orden alfabético y empezamos por Ibedrola, terminaremos por telefónica. Orden alfabético, ya comenté en el primer vídeo que en breve, este año lo hemos hecho únicamente dos veces, volverá en algún momento antes de que acabe el año. Quiero orden ponderado, da un poquitín más de información. Hoy día no está destacando por ser un día precisamente verde, ha empezado bastante rojo y un poquitín de vuelta no está de más. Aunque es del otro vídeo, cuidado con algún análisis que veo por ahí. No es por nada, estamos con CELNEX, estamos en zona de soporte. Cuidado con pensar, si esta parte pasase resistencia, ya hablaremos de posteriores caídas, pero ahora precisamente es para pensar a poco bien que lo haga en rebote, en rechazo. Fijaros que es de lo poco verde que hay por ahora. Y nada, no quiero dar más vueltas a lo comentado, entonces comenzamos por ir a por Ibedrola. Nada, es que eso me ha dado al ojo. Lo he leído en varios... ¿Cómo es? CELNEX al borde del precipicio, no sé qué. CELNEX en soporte, en zona de soporte. Ya veremos si continúa cayendo o no, pero CELNEX está en zona de soporte. Vale, sin más. No me quiero ir mucho más lejos, más lejos no, no quiero ahondar mucho en análisis y nos vamos a centrar en lo que tenemos, haya o no haya mucho. Porque el análisis de Ibedrola, dentro de las energéticas, combinándonos, viendo Endesa, Ibedrola y Naturgy, a mí esta es la que más me gusta por técnico. Por técnico. Vale. Entonces, si ha parado en el 61.8, voy a quitar FIBO, así, tal cual, y tenemos un objetivo pendiente por esta de rangito, objetivo 12.65. Es lo que tenemos. Sería interesantísimo no perder estos mínimos y poco más. Para mejorar, ya que tenemos la media girada y no tenemos más allá del 61.8, que sería bueno, no lo perdiera, todo debe decirlo, realmente debería superar estos máximos. Dejaríamos por debajo la media, dejaríamos por debajo una zona de resistencia. Sí, aquí ya hemos comentado el hombro cabeza a hombro, el techo y ya el 61.8. Estamos dándole más disquitos al análisis y más o menos va cumpliendo o más o menos va parando con referencias. De todas maneras, a largo plazo es una buena acción. Y pedrola para pensar en posiciones alcistas. No lo he dicho, si no estáis suscritos al canal, se agradece mucho que lo hagáis. Le dais a suscribirse. Si le dais a la campanita y le dais a todas las notificaciones, os llegarán. Porque si no, no le llega a nadie. Le llega, he visto las notificaciones y haciendo cuentas, no hay que ser un hacha, de todos los suscritos les llegan las notificaciones a unas 200 personas. Lo cual es muy poco, lo cual es muy poco. Se queda el canal así. Pobrecito, si le des a la campana se agradece un montón. Venga, entonces, si pedrola, es que no tengo estructura. Solo vamos a marcar niveles clave y poco más. Tendríamos este nivel, 11.30. Ya no sería bueno perder a los mínimos, pensar en posteriores subidas. ¿Se puede hacer algo anteriormente, antes de ese 11.30? ¿Qué parece que queda un poco lejos? Sí, la verdad que queda un poquitín lejos. Pues tendríamos que esperar, a ver si carga media. Al tener una media que no puede hacer de resistencia, que es lo que estamos haciendo en esta semana. ¿Qué es lo que le está costando superar? A ver si la media se come, la media horaria. Tenemos otro tipo de operativa. Voy a quitar esto. Tengo la pantalla más grande. Y nada, en correcciones se aprovecha para comprar. Si corrigiera más, pues tampoco estaría de mal. Y si testeará el 61.8, seguimos ratón, pues sería el escenario ideal para intentar comprarlo más cerquita aquí del día. No es una cosita así. Bueno, dejo marcado estos niveles. Como lo vemos toda la semana, según vaya evolucionando, veremos. Porque lo que sí que había antes era el hombro-cabeza-hombro. Hombro-cabeza-hombro, que ahí lo teníamos. El doble techo, ahí también lo tenemos. Lo hizo rapidito. Y ahora no hay nada. Entonces nos vamos a centrar en estructuras y ya no me voy a enredar tanto como en esta acción. ¿Vale? Venga, diseño Inditex. Hacerlo un poquito más rapidito. No tenemos nada. Lo único que tenemos es una zona... Bueno, sí, en esencia tendríamos un suelo. Pero, aquí tenemos la señal de alarma. Estaba muy divergente. Y está, ¿no? Estos máximos divergen. Con respecto a lo que están haciendo los indicadores, especialmente el MAC y el RSI. El estocástico no. El estocástico simplemente mostraba sobrecompra. Entonces es una mala zona. ¿Qué significa? Que no es la mejor zona de entrada. Nada más. Pero lo llevamos diciendo esto desde septiembre. Ya llevamos un mes y medio con la misma historia. Subir ha subido. Poquito. Ya está mostrando ciertos problemas para subir. Ahora, ¿qué pasa? Que la distancia que hay entre la zona de resistencia, más que zona punto de resistencia, ahí la media es pequeña. Ahora tenemos la media y a ver qué hace. Independientemente. Tal y como comentábamos por aquí. 2022, ya ha pasado tiempo. Comentábamos que el 18 y medio era una zona interesante de compra. Que a veces corrigen. Cuando corrigen, corrigen. Pues aquí, equiparando, sería el 27. Una zona interesante de compra. Tenemos un objetivo pendiente por doble suelo. Objetivo 43.65. Ahora, tal y como está en divergencia, no parece que sea el mejor punto. Tal y como está de sobrecomprada, lleva más de un año subiendo en línea recta. Bueno, un año. Parece que hay cierto parón ya en septiembre. En correcciones se aprovecha para comprar. No tenemos más. Es una de las mejores acciones. El vídeo empieza fuerte porque empieza con Ibedrola y Inditex. Y son buenas. En correcciones, sin duda, es TARDOS. De momento, y más que tienen objetivos pendientes, las dos. Se aprovecha para comprar. Siguiendo también el esquema que tiene el Ibex. Que ahora parece que podríamos tener problemas para subir. De hecho, pues parece que empezamos a corregir. También tiene un técnico agradable en el medio o largo plazo. Ahora en el corto parece que estamos corrigiendo. Y a ver si esta corrige un poquito. Sin duda. Buena acción. Muy buena acción. Seguimos. Venga. Esta también va en línea recta, pero no me gusta tanto. Es incomparable. No se puede comparar. Intra. Llega a zona de... Ya marcamos todo. Llega a zona de resistencia. ¿Por qué es zona de resistencia? Vamos a mencionar. Zona de resistencia. Y además este máximo. Este 1428, 1430. Marcaba la proyección del doble suelo que ya he borrado. Ya he borrado por economía. Vale. Entonces aquí es una zona de resistencia. O el 14 pasa a ser soporte. O ahora entramos directamente en zona de resistencia. Si pierde media, mala cosa porque ahora podríamos pensar en la formulación de un hombro cabeza a hombro. Cuidado que estamos en zona de resistencia. Si sube, seguimos estando en zona de resistencia, marcaría divergencia. El 14 tiene que pasar. 14. 1390, 1380, 13.5. Tiene que pasar a ser soporte visitándolo desde arriba. Ahora no. Seguimos. Logista. Logista marcamos aquí una vela. Este es un análisis de una vela. Hay más análisis detrás pero al final lo reducimos a una vela. Esta vela no es bonita. No lo es. Envuelve. Y además en zona de máximos. Por eso está marcado. Cuidado que puede marcar el inicio. Lo marcamos el viernes. Esto puede marcar el inicio de caídas. De momento así está siendo. Y la vela mensual. Voy a mover un poquitín la flechita. Y la vela mensual. Ahí está. La anterior. La de septiembre no es la mejor. ¿Sí? Podríamos tener descanso. Podríamos. Ahora no es el mejor momento. Media ya. Ligeros tintes bajistas. Por lo menos la ha perdido. Y ahora esta sería dejar corregir. También llevaba buen rote al cista. Ahora aquí no podemos entrar. El análisis. Sé que queda muy triste decir por una vela. Pues aquí también. Lo que pasa es que aquí ya se vio otras cosas. Teníamos estructura de triángulo. No me gustaba para nada. Ese triángulo. Y al final ya viendo un contexto global de sobrecompra y viendo que podríamos ver algo de corrección general. Pues te sale esta vela y sale en un contexto negativo. Por eso la marcamos. Aquí no es solo una vela. Hay algo más detrás. Pero al fin y al cabo una vela. Lo demás todo borrado. ¿Vale? Posible mayor corrección. Es posible. Mafre. Mafre el análisis es sencillo también. Tenemos la zona del 2. Mira la que cuca. La vela semanal no se va a quedar para nada bien. Para nada. Y no nos da ninguna información. Que esta zona es resistencia. El 2 tiene que pasar a ser soporte. Y si no. Hay que dejarla corregir. Que haga lo que quiera. Ya plantearemos alguna estructuración a la baja. Pues posiblemente un triángulo. Podríamos marcar. O si pierde mínimo. Lo que pasa es que tiene mal punto de entrada. Un doble techo. Si pierde este mínimo. Que lo consideraremos. Lo que pasa es que ahí esa zonita no me gusta. Y el sector. Ahora tampoco. Cosa mía. Cosa mía. Cosa mía. También digo muchas veces. No sé por qué. Son mis análisis. ¿Vale? No tengo por qué tener razón. Esto es cosa mía. Pero lo que dice el gráfico. Simplemente. Que para eso sí que es análisis técnico. Que el 2 es una zona problemática. ¿Sí? Voy a quitar. Aquí también había más análisis. Que ya os digo. Decir. ¿Os acordáis que había que meteros en este suelo? O la formulación del triángulo. ¿Para qué? Si ya ha funcionado. Si ahora lo que nos interesa es ahora. Y ahora. Hay poco. Ahora hay poquito. El 2 tiene que pasar a ser soporte de alguna manera. Ya hablamos. Ya hablamos. Si no. Parece más bien. Corrección de todo este tramo. Como ya lo digo al sector. No me empieza a ser demasiado apetecible. Melia. Hoteles Melia. Estaba estructurada. Parece que están de vacaciones hoy. Está cansada la plataforma. Estamos de viernes. Melia. Estructurado a la baja. Y el precio ha llegado a objetivo. Una vez llega a objetivo. Podríamos ver cierto. Vamos. Una vez llega a objetivo. Podríamos ver cierto. Cierto retroceso. Que sí que lo vimos. Y poquito. Desde el principio. Un segundo. Podríamos ver cierto retroceso. Pero podemos continuar con la senda bajista. Que es lo que vemos. Bueno. Que es lo que vamos a ver. Si. Pues tendré que hacer un descanso. Los viernes. Los viernes son muy malos. Venga. Descanso 15 minutos. Y volvemos. Nada. Y volvemos. Melia. Estructurado a la baja. Teníamos un objetivo. 5.33. Que ha llegado. Y lo que comentamos. A veces. A veces. Cuando llega a un objetivo. De forma muy limpia. Hemos cierto rechazo. Y aquí se podía intentar un largo. Perfectamente. Con esto. Muy ajustado. Pero. El contexto no es positivo. En el corto plazo. En Europa. Seguimos con correcciones. Y esta. Pues bueno. Ya la siguiente estación. Vamos a quitar esto. Esta línea ya mal. El suelo se ve. Voy a quitar la proyección también. Las líneas horizontales. Estas fuera. Y voy a trazar un cibo. A ver. A ver dónde estamos. Bueno. Pues aquí estamos. Más o menos. Entonces. Esta zona debería valer. De soporte. Pero ya os digo. Un poco prematuro. Porque parece que tendríamos más caídas. Pero no es la primera vez. Que se agarran las acciones. Bien bien. En el 61. O en cualquier otra zona. En cualquier soporte. Mientras. Por ejemplo. El índice. En este caso libre. Se iría cayendo. De momento podría valer. De soporte. Pero poco más. Poco más. Que estamos cayendo. Que para pensar en rechazo. Más vale que lo veamos. ¿Cómo se ve el rechazo? Pues de la misma manera que aviso aquí. Que aquí. Hay que echar mano. Hay que echar. Aquí. La vista atrás. Y decir. Cuidado ahí. Que no habíamos testeado el 61.8. De este tramo. No lo habíamos. Se había quedado a poco. Pero que no lo habíamos testeado. Joder. Vaya vela. Gap. Y encima confirma pauta. Muy poca distancia hasta la media. Pero se ha ido fastidiando el técnico. Meliard de momento corrigiendo. Podríamos estar en zona de soporte. Pero que lo veamos. De la misma manera que esto es un nubarrón. ¿No? Para pensar en posiciones bajistas. Pues que lo veamos aquí. Que nos dé alguna señal. Un solito. Para no pensar mucho. Ahora es una zona de posible rechazo. Pero nada más. La estructura está pues completa. Venga. Seguimos. He tenido que cambiar por cierto. De navegador. El otro. Se ha cansado. Merlin. No tenemos mucho. Ojo. Eso sí. A ver. Fijaros también. Qué poca tendencia hay aquí. La de veces que habrá pasado por estos números. Lo digo. Cuando no hay mucha tendencia. Y echar la vista atrás. Y dices. Joder. Si en estos tres últimos años ha pasado por este punto. Un montón de veces. Pues entonces es que hoy no hay mucha tendencia. Esto es una de ellas. Está quieta. ¿No? Que no está quieta. Que se mueven las raciones. Y aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Un nivel clave. Que es 8.61. Dejaríamos por detrás. Sucesión de máximos relevantes. Siendo este el único que veo así. Bien aislado. Y sobre todo. Porque está por encima de tendencial. ¿Vale? Esta tendencial. Veis aquí unos pelos. Unas mechas. Pues bueno. Tenéis el curso de análisis técnico. Que está súper parado. Lo tenéis a vuestra disposición. En la descripción del vídeo. Lo tenéis. El curso de análisis técnico. Y es como. Hay un apartado que es el segundo. Cómo trazar. O cómo trazo yo las líneas de tendencia. ¿Vale? Y aquí que tenemos. 8.61. Que sería. Un nivel a vigilar. Sin duda. Y la zona del 7.5. Que si pasase 7.40. 7.30. Que es lo que tenemos aquí marcado. A ver si el soporte realmente actúa como tal. Con falsa ruptura y para arriba. No hay mucho más. La zona de soporte es todo. O sea. Es el precio actual. Esto. Que está un poquito más abajo. 7.52. 7.44. Esto es todo soporte. Que es que no me lo estoy imaginando. Es que lo está haciendo. Soporte. ¿Por qué? Pues aquí ha soportado. ¿No? ¿Lo ves? Y aquí también. Una zona amplia. Y a ver si vemos rechazo. Y lo ideal. Ya os comento. 8.61. Berlín. Está flojita. Naturgy. Naturgy. Tiene niveles claros. Perdón. Perder los mínimos de octubre. Es mala señal. Podríamos activar techo. De momento. Con lo que hay. Estamos hablando de las mejores. Por lo menos las. Pues. Vamos a semana. A mí se me hacen gráficos muy interesantes. Si bien es cierto. Pues lo he comentado. ¿No? Que llevamos un añito. Medio. Porque estamos pasando muchas veces por el mismo punto. Bien. Bueno. Se me hacen interesantes en correcciones. Pero. Yo me quedaría con Ibedrola. Sé que soy muy pesado. Pero es que es la que tiene el técnico mejor. Aquí en Naturgy. No vamos a desestimar el poder de un doble techo. Es cambio de tendencia. Susturación de cambio de tendencia. Si perdemos los mínimos de octubre. Confirmamos el techo. Es lo que tenemos aquí señalado. Y limpiaré todo el gráfico. Perder los mínimos de octubre. 22.72. Es lo que nos marcaría el gráfico. Plano. Desde el verano planito. ¿Para qué nos vale esto? ¿Me voy a meter al cista? Bueno. Pues métete. No, no, no. El fondo no está mal. Pero. Si perdemos los mínimos de octubre. Pues ahí. Es decir. A lo mejor me he pillado los dedos y hay que salir. Que no deje ser un techo. No, yo es que voy a largo. Ah, vale, vale. Es lo que quieras. Ir a largo también se puede salir de las posiciones. Y volver a entrar a lo mejor en niveles inferiores. Ahí queda. Red eléctrica. Red ella. Red ella. Rango. Muy floja. Está marcando el. La media. Está marcando ya desde hace casi un año. Casi. Casi. Aún no. Desde hace casi un año. Lo que no hay que hacer. O lo que hay que hacer. No ponerse justo en media. Que hay problemas. Media bajista. Debería superarla. Como tenemos el rango. La media no deja ver bien este toque. Pero el rango es. Base en 1447. Y techo en 1558. Hacia donde rompa. Este es un rango. Que no hay mucho más. Lo rompe a la baja. Se proyecta a la baja. Se lo rompe al alza. Al alza. Hay un techo. Más probable quizás que continúe cayendo. Pues es probable. Mejor hay que ver aquí. Qué hace. En el 1380. De momento. Alcista no está. Y llevamos casi un año. Con que alcista. Esta acción no está. ¿Sí? Red ella. Repsol. El precio del crudo acompaña. Para pensar en más subidas. Están un poquito arriba. Casi todas. No me gustan mucho. Esta me gusta un poquito más. Algunas están justo. Por aquí digo. Digo esto. Las petroleras. Y bueno. Rebote media. Bienvenido sea. Y el crudo. Este que nos dé. Vamos a este. Pues aquí lo tenemos. Tenemos un doble suelo. Objetivo 103. Un poquito más allá. Un poquito. Más allá de los 100 dólares por barril. Lo tenemos activado. Y tiene sentido. Por lo menos por técnico. Tiene sentido. Es un. Es algo a tener en cuenta. Está apretando mucho el precio. A las aerolíneas. Desde luego. A otras del sector turismo. Tampoco les están ayudando demasiado. Y a estas. Pues les estará ayudando. Les está ayudando. Estructura. Como tal. El problema de esta estructuración. Que tenemos aquí marcada. Es que. Entrábamos en máximos. Por eso. Os aconsejaba. La no entrada. Que un euro más abajo. De 15 y medio. Estaba mejor. Y que si. Tocaba la media. Y volvía. Pues. Real. Un rechazo. Por lo menos. Para ir a buscar. Que bien. Está graficado. Perder media. Recuperar. Para ir a buscar máximo. Y contento. Siguiendo la estela. Del crudo. Que si es posible. Siga subiendo. Hasta los 103. También nos comenté. La operativa. Con ETFs. Del crudo. Que está estructurado. Que se puede operar el crudo. Y nos dejamos. De meternos. En las. En las acciones. Vale. El tema ETFs. También lo tenéis. En el. En el primer. En el primer. Comentario. Fijados. Lo voy a dejar. Vale. Como se operan. Ni que son. Fondos de inversión. Muy parecidos. Pero. Se opera. Como. Como una acción. Resumido. Y bueno. Es que ya no sé. Qué más decir. No me desagrada. Por el contexto. Del precio del crudo. Me parece más enxato. Más sencillo. Ir directamente al crudo. Que es lo que está subiendo. Y bueno. Pues que 14.5. Era el mejor nivel. Sí. Que parece. Pero grullo. También. Es el mismo análisis. Las mismas palabras. Que 15.5. Y que tenía más sentido. Y que si vuelve. Y vemos rechazo en media. Y el crudo no ha llegado. A los 100. 103 dólares. Por eso. Se puede intentar comprar. Sobre todo. Si ahora no ataca máximo. Para ir a atacar máximo. Y punto. Todo va a estar que no pierda la media. Está funcionando bien. Y ahora aquí. Esta zona de máximo. No me gusta. La zona de entrada de máximo. Aunque esté la estructura. No. Por eso. Un poquitín más abajo. Mejor. De momento. Ligeramente positivo. Y positivo con el crudo. Por desgracia. Por motivos. Que no nos gustaría tener. Pero de momento. Parece que. Por lo menos. Esa pata. Si Rapsol. Tiene que subir. Por el precio crudo. La tenemos. Roby. Me va a faltar un poco de sesión. Se va a quedar ahí. Roby. Vamos a mantener la idea. Cada vez voy bajando. Un poquito más la pata. Esta. A ver si hay rechazo en media. Para ir a tocar el 61.8. Y fiesta. No voy a contar el doble suelo. Ni nada anterior. Mira. Y por suerte. Como ya he pinchado esto. Aquí tenía marcado el doble suelo. Que no se ha activado. Y tengo ciertas dudas. En saber. En saber. No si. Yo es que este mínimo. No lo veo aislado. Lo veo un mínimo dentro de. Esto tampoco está aislado. Y este tampoco. Este sí está aislado. Me cuesta trabajo ver. Que esto es un doble suelo. Afortunadamente. No ha habido falsa señal. Se borra y punto. Rechazo en media. Sería lo ideal. 61.8. Con la. 58. Efectivamente. Ahí. Ahí lo tenemos bien. Y no se me ocurre más. Que haya rechazo. Es que no lo veo soporte. En el GTD. Esta sería la única jugada posible. Con. Con. Con Roby. Estoy pensando. A ver. Que está haciendo esta. Que está cayendo. No metes el ardo. Se va a la vez. Estoy pensando. Que esta ya está en una zona golosa. Pero el contexto. Sigue siendo negativo. Y a lo mejor. Sí que tenemos como bueno. Lo de comprar el 8. Pero ya está en una zona. Que es la que marcábamos. Pues. Desde hace. Desde julio. Finales de julio. En el 10. 10 y medio. Me gusta mucho más. Que en el 13. 14. Que llegó. Otra vez. Pero grullo. Sí. Pero estos niveles. Son más apetecibles. A veces hay rechazo. Y si no. En los 8. Sé que no. No me tendría que cambiar mucho. Pero es. Si no sale una. Pues que salga otra. Meterse en las dos a la vez. Veo peligro. Veo peligro. Si sale muy bien. Nos ponremos contentos. Si sale mal. Lloraré. No llorar. Pero. La sonrisa se tuerce. Son acciones. Peligrosillas. Quizás más grifos. Por la tendencia que hay. Es así. Ya está por lo menos. Tener un rechazo en media. A ver si se deja. Y Roby. A ver si hace algo bonito. En la zona donde está. O si no. En los 8. No en las dos a la vez. De forma voluntaria. El contexto. No he puesto el índice. Si habéis llegado hasta aquí. Gracias. He puesto el índice. Pero el índice lo tenemos así. 8.800. El canal. Es un día medianamente bajista. Y ya veis cómo está esto. Justo vamos a tener que atinar. Justo, justo, justo. Con la que se va a girar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pero es difícil. Esta mañana hemos hecho. Lo vais a tener en el análisis del lunes. Esta semana hemos hecho. Esta mañana, perdón. IBEX medio. Y hay algo que también me parece interesante. Tenemos aquí el índice. Con dividendos. Que está estructurado a la baja. Esto es un rango. Un techo a la baja. El IBEX sin dividendos. Va un poquito más adelantado. Está estructurado también a la baja. Tenemos. Tres motivos bajistas. Bajistas, ¿no? Para pensar en. Sé que no es lo mismo. Pero por pensar en una España bajista. General. Pues ya veis. Esto es el IBEX medio. Y alguna se salva. Esta que está en soporte. Se salva. Una. Pero la mayoría son cositas rojas. Y pensar. Que seguimos teniendo. Momento bajista. Y que justo esta. Se va a parar ahora. Aquí en esta zona de soporte. O. Que justo. Justo Grifos. Ahora en el 61. Se va a parar. Pues cuesta trabajo. A lo mejor tenemos mejores posiciones. Entonces. Como tenemos aún. Parece que hay carrete a la baja. Soy algo más negativo. Y. Por tener morro. No pasa nada. Pues está mucho mejor. En 46. Que en 50. Y eso no me lo niega. Nadie. Vale. Entonces un poquito más abajo. No estaría de más. Sácil. Venga. Continuamos. Esta es la del 4. Está estructurada. Hombro. Cabeza. Hombro. Voy a borrar. No. Cuando bajo un poquito más. Voy a plantear esto como un hombro. Cabeza. Hombro. No ha llegado esto aquí abajo. Pero. Me tomo cierta licencia. Por la cantidad de velas diarias que hay. No me gusta. Media de 200. Girada a la baja. Precio por debajo de la media. Estructura de la baja. Sentimiento bajista. También. Técnico bajista. Podríamos corregir. No es el momento de entrada. Son estructuras grandes. No tienen por qué caer en línea recta. Aunque las bajadas son un poco más rápidas que las subidas. Como norma general. Pero. Aquí mínimo. Me plantearía el 2.5. 2.47. Que es el inicio del suelo para ir a buscar 4. Como mínimo. Que esto huele a más corrección. Y esto es un hombro cabeza. Cuando salga un poquito más de esta zona. Lo marcaré. Para borrar absolutamente todo. Y a quitarnos toda la historia. Fijaros que bien ha llegado objetivo. Luego la divergencia. En zona de máximo. No entrar. Catapunk. Chinpunk. Era el hombro cabeza. Posiblemente más a la baja. Quito esto. No es momento de entrada. En SACIR. Solaria. Solaria es tener el. No se me enfade nadie. Siempre sale alguien. Que se enfada. Piel sensible. ¿Verdad? Piel fino. Es como tener el mercado continuo en el IBEX. Se mueve fatal. Se mueve fatal. El caso es. Que estaríamos estructurados. Por un hombro cabeza a hombro. Bastante inclinado. Ya se ha deformado demasiado. Todo hay que decirlo. Y el stock habría que dejarlo abierto. Porque. Que. El stop del hombro cabeza a hombro. Este sería el hombro derecho. Es casi casi la cabeza. Al final. La mejor jugada aquí. La. Sería que pivotara en el 12 y medio. Si sale alguna de estas. Que está bajista. Dice. Pero ¿dónde vas Alberto? Comprando esto. Mira. Si al final. No hay acción mala. Ni acción buena. Ni fea. Hay algunas que son muchísimo más cómodas. Claro. Pero si esto funciona así. Hay un 5% a perder. Lo estoy poniendo a ojo. Es un esquema. Y si vamos a atacar el siguiente máximo. Hay un 20. El ratio sale 1 a 4. Pues agarra. Agarra. Agarra eso. Y va a hacer una cosa. Pues eso. Claro. Si no hay mucho más. Ahora me saldrá el listo. Grifols. ¿Por qué no ahora? Porque no hay nada. Y el contexto es negativo. Ya lo he explicado ahora exactamente. No lo veo. Que puede que se enganche hasta aquí. Y se nos vaya. A una mala. La estructuración. ¿No? De impulso. Pero si esto sale así. Y vamos a buscar media. Y esto cae rapidito. La distancia a la media puede ser rápida. O sea. Puede ser grande. Y fíjate aquí lo que podríamos tener. Y puede ser una acción. Que no me haya gustado. Para nada. 10. Un 11. Y luego te sale aquí. Un porcentaje. Que es otra vez el 1 a 4. Pues pueden salir cosas majas. Pero que lo hagan. No voy a adivinar. Y ahora mí. El 61.8. En el momento actual. Que tenemos al IBEX. Cayendo. Ya encima que nos debe la propina. Nos debe el 8.800. Teniendo en Europa corrigiendo. Teniendo a UDAX. También con una estructuración. De hombro cabeza a hombro. Apuntando más bajo. Pues la verdad que me cuesta trabajo pensar. Que justo el 61.8. De. 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 De Robin. Espera. Estamos en Robin. De Grifos. Perdón. Vaya a funcionar. Me he cambiado. Me he cambiado de. De farmacéutica. Que no es lo mismo. Es el mismo sector. Vale. Ya han arrancado más o menos. Tampoco más o menos. Pero bueno. Abajo. Yo ahora los soportes. Mientras sigamos pensando. O mientras siga viendo. Siendo negativo con Europa. Pues esto me cuesta. Que puede haber algo de rebote. Claro. Que no cae en línea recta. Que a lo mejor rubio otra vez. Marca divergencia. Y tenemos ahí la leche. Pues claro. Pero yo. Positivo ahora. No soy. Lo mismo que digo a los usuarios unidos. De entre todas las acciones que vemos. De entre todas. Tanto España como América. Solo ha habido una. En la que he sido más o menos. Por el sector. Y por el técnico. Que lo tenía más o menos agradable. Y por cierto. Ha funcionado. Lo demás estoy diciendo. Que muchísima. Muchísima. Precaución. Hay acciones que me piden. Me estoy yendo mucho. Espera. Termino con. Bueno. De verdad. Que si no pierdo. Hay acciones que me piden. Por ejemplo. Por el infinio. Y digo. Yo aquí no me metería. Es que veo esto. He metido para atrás. Pero bueno. Hay que hacer algo. Ya sabemos dónde está el stop. Ya lo han soplado. Yo. En el momento de entrada. Ahora en acciones. No lo veo. Que pase esta ola bajista. Y ya veremos. Por lo menos. En Europa. Por lo menos. En Europa. Y luego. Claro que alguna subirá. Por supuesto. Pero tienes que acertar. Con la que va a subir. Nada. Que me voy demasiado. Y bueno. Solaria. Que hay que dejar el stop abierto. Y mejor. Si pivota. Para poder descolocar el stop. No hay mucho más. Telefónica. Ver a Univerzcaer. Que es lo que. Más o menos entiendo. Que puede caer. Pues. Cuesta trabajo. Ver a Telefónica. Y Santander. Que es más o menos. Más o menos. Más o menos. No me digáis que. Un poquito menos estricto. Ver Santander y Telefónica. Subir. Pues es ver a Univerz. Subir. Y verlo caer. Pues caer. Como Univerz está cayendo. Esta me va a costar trabajo. Por eso tengo la idea original. Que es que perfore la tendencial. Tenemos la referencia de la tendencial. Y luego. Me la recuperas. Y si no. A ver que haces. Por lo menos. En gráfico horario. O lo que sea. Ahora está. Pues para pensar en caída. Si que se puede enganchar en la media. Si que puede tener Univerz caída. Y este. Pues tener sesiones así. Pero me gustaría a mí. El. Que pierde. Recupera en media. Por ejemplo. Para terminar. Que me voy. Pero que es que es el mismo ejemplo. Pues el cross. Eh. Ha perdido la tendencial. Que solo estamos en la análisis. Bueno. Que ya se ha cansado esto. A lo mejor en la plataforma. Bueno. Pues el cross. Iba a comentar. Que ha perdido la tendencial. Perfecto. Ahí estamos. Para pensar en compras. No. Hasta que no la recupere. Luego lo que pasa. Que tiene otros niveles. Pero. Hasta que no me recupere. Como mínimo la tendencial. No entramos. Lo que quiero es que pase aquí lo mismo. Termine el IBEX de hacer. Su tarea bajista. Esto está de vacaciones. Termine de hacer. Su tarea bajista. Y luego ya. Si recupera tendencial. Ya veremos que niveles marcamos. Con media o lo que sea. Pero teniendo a Univerz cayendo. Me cuesta trabajo ver. A Telefónicas. Subir. Vale. Pues bueno. Terminamos. El análisis. Se termina así. Con la plataforma. Pajarito. Bueno. Pues a veces pasa. Pues lo dejamos. Lo dejamos así. Un saludo. Muchísimas gracias. Por haber llegado hasta el final. Si habéis llegado hasta el final. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Así que nada. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Seguimos. Seguimos. Gracias.